... Estamos de vuelta en la Malvinas Argentina una muy bonita tarde, un estadio con una muy buena capacidad aguardando la aparición de los protagonistas se vendrá River al terreno de juego, allí está Fernando Cabenay su capitán y busca ser su goleador hasta ahora ha sido el Chori Domínguez con Sánchez, con Aguirre, con alguno más que se me va a escapar lo mejor que ha mostrado River en esa primera jornada frente a Chacarita, del otro lado independiente Rivadavia de Mendoza allí la imagen de Cabenay dialogando con Chichisola que mantiene la titularidad en el arco millonario, señoras y señores aparece River, en el Malvinas Argentina aquí está River rollos de papeles que caen de la tribuna que supuestamente es neutral una cosa que River ha cambiado dije que no había cambios, hay uno pantalón negro y señores, tremenda recepción para Independiente Rivadavia de Mendoza el equipo local está en la cancha y los hinchas se encargaron de darle una gran recepción en este estreno como local del conjunto mendocino el equipo de Quique Rabina una gran imagen del estadio ha llegado mucha gente sobre la hora para este partido que acapara todas las miradas la última vez que habían jugado Independiente Rivadavia River había sido en este estadio y había ganado Independiente Rivadavia 4 a 2 aún disminuido River por la concentración del Mundial de Mendoza ese día que ganó Independiente 4 a 2 al estadio se le empezó a llamar Malvinas Argentinas ese día estrenó el nombre que todavía hoy mantiene novedad del conjunto local en la voz de Matías García Matías, bienvenido ¿cómo te va? muy buenas tardes hola Pablo ¿cómo te va? buenas tardes el saludo grande para el Chavo un conjunto mendocino que no arrancó de la mejor manera esta temporada de la primera B Nacional edición 2011-2012 perdió de visitante ese partido frente al Mirante Brown hoy con algunas modificaciones por ejemplo con el Ogro Fabiano otra vez en el banco de suplentes pero son dos los cambios del equipo de Rabina para jugar frente a River Solís por Lima suspendido y el defensor Abesca por Caballero allí pasaban los títulos de Matías García ya tendremos la información del conjunto millonario en la voz de Héctor Francisco Gallo la imagen del arquero esta es la panorámica del estadio y la presentación de Héctor Gallo con las novedades del millonario Héctor, bienvenido buenas tardes para todos efectivamente Daniel Vega no puede jugar todavía porque tiene un problema de lesión tiene por lo menos para 7 días aproximadamente por eso Matías Amida que además está conforme como actuó su equipo antes Chacarita no va a presentar cambios no hay variantes en River para jugar ante Independiente Rivadavia de Mendoza comenzamos a recorrer las formaciones el conjunto local del equipo mendocino Chavo Fox y estos 11 titulares Chavo van a jugar por Independiente Rivadavia de Mendoza Josué Ayala Abesca la línea de fondo con el número 4 el 2 es para Mosquera el 6 para Leonardo Sánchez y el 3 para Maximiliano Oliva en la mitad de la cancha va a presentar un doble 5 el equipo de Rabina Brites Ojeda con ese número y Gabriel Solís con el 8 por la derecha va a jugar Damián Martínez con el número 9 y por la izquierda como volante abierto por ese sector con el 10 Ezequiel Lázaro los puntas los dos puntas serán Mauricio Ferradás Martín Gómez uno con el 7 el otro con el 11 el técnico es Rabina como dije y el preparador físico se llama Roberto Fernández ya estaremos repasando en un rato nada más mientras la vemos a Rabina y la formación de River la formación del millonario Chavo todo tuyo gracias River que hoy presenta pantalón negro a diferencia del partido contra Chacarita en su vestimenta presentará a Chichi Sol en el arco número 1 en la línea de fondo estarán con el 4 Abecacis 2 Alayes 6 Maidana 3 Juan Manuel Díaz en la mitad de la cancha también al igual que Independiente 2 volantes centrales Nicolás Domingo con el 5 y Martín Aguirre con el 7 volantes de los costados volantes laterales con el 8 Sánchez Carlos Sánchez por la derecha con el número 11 Ocampos en el ataque estarán con el 10 el Chori Domínguez Alejandro Domínguez con el 9 Fernando Cabenegui que además es el capitán el entrenador de River es Matías Almeida y su preparador físico es Alejandro Coan la imagen de Almeida Matías Almeida repite formación eso habla de que un técnico encontró algo de tranquilidad vamos a ver qué pasa ahora los árbitros del partido la imagen de Diego Val en esta jornada allí la vemos a Val acompañado por Pérsico el 1 es Casas